Esta canción es una carta que escribí para ti En ella espeso todos mis sentimientos Recordando nuestros bellos momentos y es porque eres lo más lindo para mí Porque besarte al abrazarte va más allá de un deseo Porque el aroma de tu cuerpo y la dulzura de tu piel Es la fragancia de tu pelo Solo por ti y junto a ti recorrería el mundo Si me faltaras, te buscarías en el cielo Te amo, yo quiero amanecer y despertar a tu lado Mi corazón late de amor por ti enamorado Amarte así es lo más lindo que a mí me ha pasado Porque tú sabes baby que te quiero y te amo Tú eres el amor que nunca nadie me ha dado Yo quiero estar contigo y envejecer a tu lado Yo quiero amarte más y más Te amo Yo quiero amanecer y despertar a tu lado Yo quiero amarte más y más Cuando te conocí Desde ese día yo vivo por ti Te bajaría las estrellas por hacerte feliz Cuando estás junto a mí Siento que el mundo se para Cuando estoy junto a ti ya no me importa nada, nada Por tus caricias don cupido se refleja en tu cara Y de un flechazo eso que mi corazón siempre te apara Dijo que te perdonara, que te respetara, que tú eras para mí Y por mí la vida da más Te amo Yo quiero amanecer y despertar a tu lado Mi corazón late de amor por ti enamorado Amarte así es lo más lindo que a mí me ha pasado Porque tú sabes baby que te quiero y te amo Tú eres el amor por ti enamorado Tú eres el amor que nunca nadie me ha dado Yo quiero estar contigo y envejecer a tu lado Yo quiero amarte más y más Te amo Yo quiero amanecer y despertar a tu lado Mi corazón late de amor por ti enamorado Amarte así es lo más lindo que a mí me ha pasado Porque tú sabes baby que te quiero y te amo Tú eres el amor que nunca nadie me ha dado Yo quiero estar contigo y envejecer a tu lado Yo quiero amarte más y más Desde aquel día solo pienso en ti Las horas más felices las pasé junto a ti Yo quiero amarte más y más Cuando me levanto quiero estar junto a ti Sentir que tú me abrazas Para estar cerca de mí Rory es cirujano del sonido Eric for Nari Cantándole al amor Mira Para todo aquel que cree en el amor Dedícale esta canción A la persona que ama Te amo Quiero amanecer y despertar a tu lado Yo te aseguro que Te va a querer más y se va a enamorar de ti Como se enamoraron de mí Promoters Esta canción es una carta que escribí para ti En ella expreso todos mis sentimientos Recordando nuestros bellos momentos Y es porque eres lo más lindo para mí Porque besarte al abrazarte Va más allá de un deseo Porque el aroma de tu cuerpo Y la dulzura de tu piel Es la fragancia de tu pelo Solo por ti Y junto a ti recorrería el mundo Si me faltaras Te buscarías en el cielo Eric for Nari Te amo Yo quiero amanecer y despertar a tu lado